de la exposición Antropofagia y Modernidad, la cual se presenta en el Museo Nacional de Arte. La exhibición ofrece un panorama de los diferentes movimientos ligados a la construcción cultural de Brasil hasta los inicios del arte contemporáneo en este país. Y en el Museo Memoria y Tolerancia se presenta la exposición Martín Luther King Jr., Un Sueño de Igualdad, la cual presenta la vida, la obra y los cambios impulsados por la lucha del Pastor Baptista, afrodescendiente defensor de los derechos civiles. El objetivo de la muestra es sensibilizar al público en torno a la lucha de este gran humanista, encaminada a la realización de Un Sueño de Igualdad y despertar la reflexión sobre el papel que desempeñan las personas y las organizaciones civiles en los cambios sociales y políticos. Y para los amantes del séptimo arte, la recomendación de esta semana es que acudan a la Cineteca Nacional, donde se estará proyectando la película estadounidense, Maldito Cielo. La cinta narra la historia de Jim y Lucy, quienes son un matrimonio a cargo de una comuna para exadictos en el New Jersey suburbano de la década de los 90. La armonía del lugar será pervertida cuando Ann, una adicta y examante de uno de los integrantes, irrumpen el hogar, desatando un imparable torbellino de paranoia, drogas y muerte. Y en algo más, este viernes 29 de julio, en la Villa San Jacinto, ubicada en el barrio de San Ángel, el fotógrafo Alejandro Domínguez estará presentando una galería con varias de sus obras. La exhibición tiene por nombre Salud para familias con cáncer y Parkinson, en razón de que cuando hay un paciente en el seno familiar, todos los miembros de la familia lo padecen. Esto es todo por hoy, Gustavo, pero nos vemos el próximo jueves aquí en Cultura Entretenimiento y algo más.